El ministro de Educación Alberto Silioni firmó un convenio con la presidenta de la Fundación Banco Nación por el que la institución aportará un millón de pesos que se destinarán al programa de orquestas y coros juveniles del Bicentenario. Es un puente de inclusión que sirve para que los chicos se mantengan en la escuela, que derriba mitos de que los chicos que pertenecen a sectores carecientes no pueden abordar la ejecución y la interpretación de obras clásicas. Y por supuesto, algunos que siempre tienen desdén por lo popular decían no, ¿cómo le van a dar a los chicos esos instrumentos? Y los chicos cuidan esos instrumentos que son violas, violonchelos, violines, clarinetes, instrumentos muy caros. Los cuidan mucho porque le encuentran un sentido, porque se sienten que pueden formar parte como cualquier chico de cualquier otro sector de un emprendimiento como este. O sea que el agradecimiento al banco, el orgullo del banco que tenemos, de la banca pública argentina recuperada y la satisfacción que esos fondos van a un destino que realmente es pedagógico y es de inclusión. La evaluación no es para sancionar a los docentes, la evaluación no va a generar una grilla salarial, la evaluación va a ser gradual y la evaluación la vamos a hacer, porque es uno de los elementos más que puede colaborar al mejoramiento de los aprendizajes. Solo la evaluación docente no mejora los aprendizajes, hay una serie de medidas entre las cuales está el 640 del PBI, el trabajo de los papás, muchas cosas mejoran los aprendizajes de los chicos entre ellas, esta que todavía la Argentina no tiene experiencia y vamos a empezar, vamos a trabajar con las provincias, ya lo hemos propuesto en la primera reunión del nuevo Consejo Federal y no tiene un sentido sancionatorio. Hoy la hemos acompañado junto con los gobernadores, la hemos visto como todos ustedes, con la templanza de siempre, con el espíritu de siempre, pidiendo al pueblo argentino que la acompañe y ahí estaremos 40 millones de argentinos acompañándola. La verdad que para uno cuando ve la presidenta que tiene cualquier esfuerzo es poco, porque es una mujer que nos da ejemplo todos los días y por supuesto estaremos ahí al lado de Amado, de nuestro vicepresidente en estos días trabajando codo a codo con él y haciendo que esto sea un mal trago que pase rápido.